hubo precio de pegarle a ver que está aquí que estamos acá wey cualquier obstáculo guata rejero al ala ala al perro no hay mierda mierda le mierda le mierda le hola a todos estamos en una vida de este pequeño canal de hoy estamos en la tercera parte del indie cross si no has visto la parte de juguet ni la de sans te recomiendo ir a verlas en mi canal realmente las a vídeos y van a ser los últimos que subió así que anda a ver quién nos toca bendy demos de gente ya hay como un chicle de portal acuático y ahí aparecemos en el escenario de bendy supongo yo y voy a hacer sacaste la chucha porque vamos a sacar en todas las historias no puede ir sin sacarse la cresta bendy esto supongo que va a estar demasiado fiel el juego ya no sé cómo se llama la canción pero porque qué tal no nos brinda hoy finalmente es un cartel yo nunca jugó bendy solamente vi gameplays en su momento así que o gente se me queda muy pegado ayuda gente ayuda que veo de haber demasiado cosa en pantalla por ejemplo el efecto de iluminación como que estoy descargando de gancher impact quizás yo terminó hasta con zoom voy a parar la descarga no hacen nada la estatua esa es un paso de cartón en un futuro voy a tener mi propia estatua de cartón de algún personaje famoso como cualquier youtuber lo tendría acá los dejo invocados en los comentarios gentes me cuenten un poco de la historia de bendy pero creo que de todos los mosquen ha sido acá bueno todos los cinti es el que menos sé ya ya hubo pero yo pegarle abro yo pegarle no la cagó a la cagó lo que podía hacerle así de rápido sin gable este le pega y se vuelve un demonio gigante ya acá mientras y más o menos lo que pasó no había terminado la canción tenía una animación en término de la canción ahora entiendo por qué tenía tanto este se estaba cargando la animación acuático mario por favor no estorbe para 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 entre los pepes están horriblemente bajos de ayuda y me deja bastante impresionado el nivel que ha llegado hasta esta week pero realmente el impacto que ha tenido este modo hace como el nuevo fnf hd porque creo que todos van a estar esperando que salga próximamente la cuarta semana y dicen por ahí que será de hollow knight y ésta se va a tener dificultad porque por ser bien chingón terminó la canción terminó la canción ahora sí que sí estoy poniendo raro no fake ahora hay un tipo con máscara de bendy su lord su lord what otra parte otra pared roja me sirve me sirve no no what the hell de tinta me manchan la cara la pantalla y esas flash me matan solo con tocarlas horrible gente terrible sin segunda canción no me gustan las notas entre aquí dentro de fnf gente dicho hay un debate creo que exactamente por culpa de este mod que tiene que ver con la dificultad de los modos de fnf así que me gustaría saber tu opinión opinas los modos de fnf deberían ser difíciles fáciles la dificultad está matando fnf o lo está haciendo más reconocido déjame en los comentarios para saber más o menos tu punto de vista pero en mi opinión odio las notaciones de aquí bien empezar la tinta esta si no me equivoco es la canción de la demo oye me guste no me vas a comer hoy lo bueno es que es fácil diferenciar en notas malas de las bonitas ahora veo una cara que no se ve ni cresta quiere Ya me gusta el ambiente de tensión que acaba de generar en el juego Con la canción Me está restando tanta vida que creo que no puedo fallar ninguna No, esto me dice que lo he superado, gente, solamente sentir el silencio ¿Y tú qué vienes, huergo? Nada mal ¿Quién es ese? ¿Lo pijió? Como si nada Como si nada ¿Ah? Ya, a este lore Ahí eso no le salva al bendy, no sé qué enchucha es Combat mecánicas Lo mismo de antes Ay Pero tengo que pegarla, weones, parece Ahí le pego para adelante Tengo un problema Tercera canción, la hace reír, perfecto Le pego hacia atrás Ah, eso lo puedo pegar cada cierto tiempo Pero tengo que elegir dónde pegar Perdí No entiendo No entiendo Gente, no entiendo Ahí chucha Ahí chucha Ah, 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 qué rabia, weón Como no existe la ñ no la puedo configurar Y eso me obliga a cambiar toda mi configuración No entiendo ¡Aaah! Aperté la saco ahorita. ¡Está complejo gente! ¡Está complejísimo! ¡Va afuera! ¡Esquiva! ¡Mira! Me hace medio... ¡Hecho Screamer! ¡Ataca! ¡No que vi! Me hace... Me va a intentar pegar. ¡Equivo! Me ataco a este otro. ¡Listo! ¡Pas fuera! ¡Viene otro Mayi! ¡Pégale al de atrás! ¡Pégale al de atrás! Cualquier tiempo de delay para pegarle... ¡No! No puedo ver si me va a pegar. ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo maté! ¡Mierda! ¿Qué crees que te pasó acá? No me digas que tengo que hacer algo. ¡Ahora no puedo ver a propósito! Dime que al menos ya no aparecen más enemigos. Van a seguir apareciendo, ¿cierto? No puedo ver esto? lo pasé dime que 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 lo pasé oh gente todo potente la atronaline porque tiene que tener muy bien está muy entretenido muy entretenido difícil pero entretenido qué hoy la buena asociación y le pegó un rodillazo rodilla de bronce es que wey me encanta el lore este es de este coso me encanta ron es lo que me dice corre recuerda que ha sido nedimerson está corriendo de momento que esta parte me la spoileó un poco porque di y quedé impresionadísimo de ver a una escena de correr un boyfriend nada de correr dentro de fnf también elaborada pero probablemente se me va a ver como a 340p por el movimiento de la cámara esperemos eso no pase y se pueda apreciar bien el mod de amarillas son malas si no me equivoco oh trígido 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 wey porque las notas negras son tan negras será porque son negras que se va poniendo más difícil a medida que voy jugando asi la señora casi la embarro ajay ajay ajt Ay, no, no, no 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 no... Quííí, quíí, quííA, quíí, quíí, quííí, quíííí... Stopit no slid, no, porque diz esmeril lento, queeeeejero, ala, 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 ala el perro... ¡Ay, qué guadije! Gracias por ver el video. 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 Vamos, 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 oh gente la vi, la vi black, la vi, very black. Vamos, 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 vamos. Bro. Voy tiritando. No quería perder por ahí. Focus. Focus on you, focus on me, focus on you, focus on me. Danger, keep out. No, acá se van a filetear, se van a cocinar a boyfriend. What? ¿Llegó un rescatista o matarista? Buen intento boyfriend. Oh. Oh. Weon. Repio De esa agua no sale No hemos visto aquí frente a ninguna de estas partes ¿Qué? ¿Qué? ¿O sea? ¿Hello? O sea que GoFriend tiene mucho más fuerte de lo que parece Y terminó, gente Pérez Grande Pérez Andy Cross va a regresar Y supuestamente ese ruido es de Hollow Knight Andamos con las canciones bonus de la semana de Bendy Bendy, la vendiste, Dios mío Bonus Song, ritual ¿Poleamos contra él? No creo que estas canciones sean tan difíciles, la verdad Para... Ahí, ahí, ahí Ya vamos metiendo de a poquito un poco la dificultad Con mecánicas No sé si sea un poquito difícil A ver, a ver A ver A ver Me estresa un poco este modo Son los cambios de iluminación Porque realmente se camuflan muy bien las notas malas Gente, comenta ¿Cuál de las tres semanas del Indy Cross ha sido tu favorita y por qué? En mi opinión yo creo que me quedaría con La de Cuphead Siento que era demasiado afilar el juego Pa, 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 pa ¿Qué pasó? ¿Se buggeó, weón? ¿Está buggeado? ¿En serio? Ya gente, no está buggeado Resulta que al final El weón te ataca De la nada te aprecia el menú de esquivar Y tienes que atacarlo Sin avisarte ni nada Así que Le digo eso Pero yo no lo voy a pasar Porque estas cosas yo no las apruebo Así no Así no Dos mil años más tarde Ya Ustedes tienen que hacer mucho más amigable Más cómico Me acabo de sentir jugando el mod de Oswald Nuevamente gente Es bastante curioso que cuando subí el mod de Oswald Lo subí junto con un mod de Bendy Y ahora sentiré estas asociaciones como Wow El hijo de ese video You got this Wow Me gusta cuando hacen eso Me gusta la canción animada Bueno, lógicamente Pa, 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 pa Nos ayuda a dejar de la tensión De las cosas que hayamos en el pasado con Bendy No, no, no Ya se acabó lo bonito gente ¿Por qué? Ah no Se volvió a superseguir ayer nomás No, no, no No, no Parara Parara Parapa ayuda me dejé fluir me olvidé que como que automáticamente ayer dejó de grabar en este momento en el que se quedó pegado igual es difícil comentar cuando no aparece nada que discusión adentro la pantalla para aportar dijo roblox y me gusta que le hay que le dificultaba aumentando ligeramente sin volverse feo y acabó igual que con ganas de más de esta canción de admitirlo y bueno gente este ha sido el mod de indy cross hay acá una sección de canciones en modo que el que la voy a intentar encanar pero está buqueada por alguna razón esto se bloquea cuando juegas todas las canciones es un bug y bueno realmente no sé cómo arreglarlo sin lugar de arreglar tener la parte 4 con las canciones gel así que suscríbete al canal para ver la mayor cantidad de dificultad vista en fnf tenemos en un próximo vídeo bye